En un acto presidido por Su Majestad la Reina, el Ministro de Sanidad, Bernat Soria, y el Presidente de MAFRE, José Manuel Martínez, la Fundación MAFRE ha hecho entrega de sus premios anuales. El galardón, dotado con 15.000 euros y una escultura de Alberto Corazón, reconoce la trayectoria social y profesional de una persona mayor de 65 años, la investigación en materia de traumatología, el desarrollo sostenible y la superación de barreras para las personas con discapacidad. Este año, el Premio a Toda una Vida Profesional ha correspondido al doctor Cyril Rosman por su trayectoria científica y docente en el campo de la medicina interna y hematología. Recibir este premio a Toda una Vida Profesional constituye para mí un gran honor que agradezco muy profundamente. La solemne ceremonia a la que estamos asistiendo me sugiere algunas reflexiones sobre la importancia que tienen las iniciativas privadas en el fomento del progreso, como es el caso de la Fundación MAFRE. El Premio de Desarrollo de la Traumatología Aplicada ha recaído en el doctor Pedro Luis Ripoy Pérez de los Cobos y su equipo del Hospital San Carlos de Murcia. Quisiera asimismo agradecer a la Fundación MAFRE, en la persona de su presidente, don José Manuel Martínez, el que haya sabido valorar cuánto sacrificio y tesón, ya que no brillantez, hay en nuestro trabajo. En esta edición se convoca por primera vez el Premio Mejor Actuación Medioambiental, que ha recaído en la Fundación Apadrina un Árbol, por la reforestación de 13.000 hectáreas quemadas en 2005 en Guadalajara. La implicación y el apoyo de la Fundación MAFRE nos da la fuerza para continuar mejorando en nuestra labor y plantearnos objetivos cada vez más amplios. El Proyecto Integral de Atención a la Infancia de la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante ha recibido el Premio Superando Barreras. Los niños son aquello que nos impulsa a seguir trabajando día a día, por la responsabilidad que tenemos como padres, pero sobre todo por el ejemplo que nos dan. Porque si alguien entiende de superación de barreras, son ellos. La convocatoria de los premios de la Fundación MAFRE se extiende tanto a España como a Portugal e Iberoamérica y este año ha recibido 200 solicitudes.